Te eras la tristeza de mis ojos que te lloran Lloran en silencio porque tú no estás conmigo Vuelve vida mía que me pones todito acelerado Déjame de nuevo ahí entrar en tu mirada Estar entre tus brazos y saber que llevas dentro Recorrer tu cuerpo ahí tantito me pongo acelerado Y comienza poco a poco el corazón Y mi cuerpo busca tu recuerdo amor Solo dame tiempo entre tus brazos Se me sube a la cabeza a mi amigo más cerveza Para estar Poderme hasta tus labios algún día Decirte que te amo tú sabías Que eres tú la luz de mis tinieblas Y ser como el amor de una novela Hacer que de una vez tú te enamores Y que por mis errores nunca chores Acelerado Que no hay razón, motivo ni la fuerza Acelerado Para detenerme ni quiero cerveza Acelerado Acelerado Y comienza poco a poco el corazón Y mi cuerpo busca tu recuerdo amor Solo dame tiempo entre tus brazos Se me sube a la cabeza Se me sube a la cabeza Dame amigo más cerveza para estar Acelerado Poderme hasta tus labios algún día Acelerado Decirte que te amo tú sabías Acelerado Que eres tú la luz de mis tinieblas Acelerado Acelerado Y ser como el amor de una novela Poderme hacer tus labios algún día Acelerado Decirte que te amo tú sabías Acelerado Que eres tú la luz de mis tinieblas Acelerado Y ser como el amor de una novela Acelerado Hacer que de una vez tú te enamores Y que por mis errores nunca llores Que no hay razón, motivo ni la fuerza Para detenerme a mí quiero cerveza